Luis García Alvarado llegó a la Laguna de Apoyo para celebrar que ganó un caso judicial, sin embargo, en estas aguas encontró la muerte. Sí, yo lo vi pidiendo auxilio, pero yo no... me quise meter, pero no... pues lo miré dificultoso, porque es peligroso, me podía quedar yo ahí también. Sus amistades trataron de reanimarlo, pero ya no había nada que hacer. Familiares creían que seguía trabajando. Ahogamiento, trabajo solo porque no tiene golpe ni nada, pues. En la mañana salió a la trabajo, así salió, por la casa pasa y hasta en la tarde llega, llega a las 5 o las 6 de la tarde. Alvarado, de 40 años, era originario del barrio de Monimbó, en el departamento de Masaya, para Crónica TN8, Telma Benavides.